¡Hola! Bienvenido a Monk Cuisine. La receta de hoy es... ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal de Recipes by The Comptroller Foods. Yo soy Stephanie y les voy a estar compartiendo recetas muy ricas, saludables, nutritivas para toda la familia y lo mejor, endulzado con mi endulcente favorito, Monk. El día de hoy vamos a preparar un rico postre que estoy seguro que a todos les va a encantar. Es muy veloz, vamos a preparar una rica tarta de manzana volteada. Vamos a ver qué necesitamos para poderla preparar. Los siguientes que vamos a necesitar para hacer manzana, puedes poner ya sea esta que es la gala o también va a funcionar muy bien la manzana amarilla. Vamos a ocupar Monk en nuestra versión granulada, canela en polvo, gui o aceite de coco, el que sea está perfecto. Vamos a ocupar huevo y claras. Vamos a ocupar yogurt natural, de preferencia que sea natural y no griego, también lo puedes sustituir por yogurt de coco o yogurt de cualquier nuez. Vamos a ocupar harina de almendras, vainilla, este es extracto de vainilla natural y polvos para hornear. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar nuestra manzana, esta ya está perfectamente lavada, vamos a pelarla y la vamos a partir en tajos, en bajitos para acomodarla abajo de nuestro refractario. Vamos a empezar a hacer eso. Vamos a comenzar retirando la casca de la manzana perfectamente, vamos a dejar así, vamos a partirla y vamos a hacer unos pequeños cortes para hacer los gajos, como de medio centímetro aproximadamente. Y así hasta terminar toda la manzana. Ya que tenemos toda la manzana perfectamente cortada de gajos, vamos a agarrar un molde apto para microondas, este es de cristal, vamos a ponerle solo un poquito de gui en la parte de abajo y un poco también a los lados para que también sea más fácil de desmoldar. Vamos a agregar un poco de canela. Y vamos a empezar a acomodar nuestra manzana hasta que tapemos por completo nuestro molde. Vamos a agregar, vamos a agregar monk, aproximadamente 12 con media cucharada de las que vienen de las scoops. Vamos a agregar un poco más de canela y vamos a agregar otra capa de manzana. Vamos a agregar otra capa de manzana. Vamos a agregar otra capa de manzana. Mientras están listas las manzanas, vamos a empezar a agregar los huevos y los vamos a batir. Una vez batidos vamos a agregar la vainilla, batimos, agregamos ya sea que sea aquí o aceite de coco de batidos. Vamos a agregar otra capa de manzana. Ahora vamos a agregar el yogurto. Mezclamos, agregamos la harina de almendras, vamos a agregar un poco de canela a gusto, vamos a agregar también monk. Vamos a agregar un poco de canela. Vamos a agregar un poco de canela. Vamos a probar primero con estas. Y por último vamos a agregar los polvos para hornear. Vamos a mezclar perfectamente y luego vamos a agregar aquí en nuestro molde ya con las manzanas. Listo, ahora sí vamos a agregarlo con cuidado para que no se desacomoden las manzanas. Vamos a agregar unos pequeños golpecitos por si llega a tener burbujas que de hecho ya están saliendo. Y vamos a agregarlo por dos tandas de dos minutos y medio para que esté bien cocido en el microondas a alta potencia. Ahora sí vamos a probar esta delicia. Lo que voy a decorar con un poquito de nieve de vainilla y un poco de manzana. Esta es una delicia, estoy seguro que les va a encantar. A ver, quedó buenísimo. Espero que les guste y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Buen apetito! 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 ¡Buen apetito!